Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mi actualización de mi proyecto No Voy, no comprar durante el año 2023. El año pasado lo estuve realizando, estuve incluyendo 10 productos de distintas categorías y en esta ocasión quise incluir 15 categorías, entre maquillaje y productos del cuidado personal. ¿Ok? Durante todo este tiempo que ha pasado desde que inició el 2023, no estuve comprando nada de estos productos que les voy a mostrar. Estuve utilizando los que ya tenía en mi colección y algunos me he terminado, otros todavía siguen ahí conmigo porque siento que va a ser una batalla muy difícil, pero me estoy dando a la tarea de utilizar lo que tengo y no estar comprando de lo mismo. Prefiero comprar otras cosas, ¿ok? Bueno, pues voy a comenzar. Este proyecto lo estuve subiendo el 28 de enero del 2023. Y bueno, hasta ahorita les traigo la actualización. El final de este proyecto va a ser en diciembre. A ver, ya, el final, cuántos productos me logré terminar y bueno, pues si seguir o no, ¿ok? La verdad es que yo sentía imposible hacer este proyecto porque yo soy una compradora compulsiva, pero me he logrado detener al grado de que el año pasado estuve incluyendo solamente 10 categorías y este año incluí 15. O sea, le subí a la lista de no comprar, ¿ok? Voy a comenzar con la primera categoría que son mascarillas para el rostro. Tengo demasiadas mascarillas y no doy abasto, chicas. La verdad es que no. Este año empecé con 12 mascarillas, 12, chicas. Y soy como que un poquito flojita para utilizarlas. O sea, ya que estoy acostada o ya que me lavé el rostro, me acuerdo y digo la mascarilla. Me hubiese puesto una mascarilla, pero bueno, ya. Dejo que pase el tiempo. La verdad es que siento que sí, es flojerita, pero este año me estuve terminando una mascarilla. Solamente una. Les voy a dejar la fotito porque se me hace mucho más fácil tomarle la foto al producto terminado y no tener el envase ahí guardado, ¿ok? Mascarillas para el rostro, 12, pero me terminé una, me quedan 11. Bueno, ya, le voy bajando. Aparte ya llevo dos años sin comprar mascarillas para el rostro. Cremas para manos, chicas. Guau, me estuve llenando de cremas para manos. A mí me encantan las cremas, pero hay que ser honesta, no me las voy a terminar. O sea, no. Sola, no. No daría abasto con las cremas para manos. Este también lo estuve incluyendo el año pasado. Decidí volverlo a incluir este año y estuve iniciando con 25 cremas para manos. De las cuales me he terminado 5. 5 cremas para manos. Entonces me quedan en existencia 20, chicas. 20. Fíjense que, obviamente, pues sí utilizo crema para el cuerpo. Mi piel del cuerpo es seca, pero ahorita no estoy comprando cremas para el cuerpo porque las de las manos también las utilizo para el cuerpo. El chiste es terminármelas. Me llené de muchísimas, entonces necesito utilizarlas, ¿ok? De 25 me quedan 20. Delineadores líquidos negro, en el tono negro. Igual me estuve llenando de muchísimos delineadores y me di cuenta que solamente dos son mis favoritos, que solamente dos son los que me encantan, los que me funcionan. Cuando quiero un delineado bonito recurro a ellos. Entonces estuve dejando de lado a los demás, empecé a utilizar, a conocer nuevos productos, pero en realidad no me gustan. Batallo mucho con ellos y me llené de delineadores. Tenía yo cinco en uso y dos nuevos. Creo que los dos nuevos ya los estuve utilizando. Uno de Saison y el otro era el de Prosa. Creo que inicié este año con uno nuevo de Prosa. Ese es mi favorito. De los siete delineadores que tengo en existencia, no me he logrado terminar ninguno. Algunos sí funcionan, algunos no, pero solamente dos son mis favoritos. Uno de Arabella de la línea Olivo por el aplicador La Brochita y el producto me dura bien en el párpado. Y el de Prosa, me encanta su aplicador y también su duración y la tonalidad del negro, negro intenso. Son mis únicos dos favoritos. Entonces sigo con siete en uso, ¿ok? Y ahora voy con bodys refrescantes. Igual me estuve llenando de bodys. Me encantan utilizarlos, pero obviamente yo sola no me doy abasto. Tardo muchísimo en terminarme uno. Entonces el año 2023 estuve iniciando con nueve bodys refrescantes. Este producto también lo tuve en el Project Pan del año pasado, en el No Boy del año pasado. Y creo que tenía como quince, como catorce, no recuerdo muy bien. Y me quedaban nueve, nueve bodys. Y casi están completitos. ¿Cómo me ha costado terminármelos? Porque pues también utilizo perfumes o alguno me da alergia, no sé. Y de ese bodys refrescante me he terminado dos, dos bodys me he terminado. Y todos estos productos que me he terminado se los muestro en videos de productos terminados. Entonces de los siete que tenía en existencia, dos me he terminado. De los nueve, perdón, que tenía en existencia, dos me he terminado. ¿Ok? Vamos bien, vamos bien. Agua micelar. El agua micelar, chicas, igual me encanta. Yo la utilizo todos los días que me desmaquillo. Y aunque no ande maquillada para limpiar mi rostro de alguna impureza, alguna suciedad o X cosa, también la utilizo. Pero quiero ser honesta con ustedes. Cada agua micelar que tengo tiene como 600 mililitros y solamente utilizo poca cantidad. Entonces no doy abasto a terminarme el producto. Entonces tengo muchas. Me compré pequeñitas, grandes. Tengo de abón, tengo de Nivea, de Garnier, de Ponce. Entonces me ha costado trabajo. Y créanme que ahorita ya inicié con seis. Seis agua micelar. Y también este lo tuve el año pasado. Y aún así no me terminé las que tenía. No he comprado agua micelar. Y quiero terminarme las que tengo. Inicié con seis piezas de agua micelar. Y me he terminado solamente una. Un agua micelar me he terminado. Me quedan cinco, chicas. Entre ellas pequeñas y grandes. ¿Ok? También tengo bálsamos, chicas. Esta categoría me ha costado demasiado trabajo. Fíjense que me estuve llenando de muchos bálsamos porque me encantan. Por el precio, por el diseño del empaque. Y obviamente pues también que me funcionaran, ¿verdad? Pero aquí donde vivo, hace como tres, cuatro años que me mudé de un lugar donde hacía frío. Me vine a vivir a un lugar donde hace calor. Y pues no se me resecan los labios. No necesito tanta hidratación. Entonces he dejado de lado los bálsamos. Trato de utilizarlos porque los tengo en este proyecto. Pero en realidad tengo demasiados. Tengo demasiados. Este año inicié con 35 piezas, 35 bálsamos, que es demasiadísimo. El año pasado los estuve incluyendo también en este proyecto de No Voy No Comprar. Y creo que me estuve terminando como dos o tres piezas, ¿ok? Este año inicié con 35 piezas y solo me he terminado uno. Este es un spoiler también de maquillaje terminado. Pero este está dentro de este proyecto y me he terminado uno. Y este es un bálsamo reciente. Tengo bálsamos que ya tienen mucho tiempo conmigo y no logro terminarlo. Este lo estuve comprando en Miniso. Era un tono rosita. Te dejaba los labios así como un tono rojito, pero muy bonito, muy leve. Y te hidrataba muy bien. Además el empaque estaba súper bonito, el precio y todo. Este es de la línea Hello Kitty Lipstick Bálsamo con color. Y de los 35 que tengo, uno me he terminado, ¿ok? Solo uno. Me quedan 34. Ahí vamos, chicas. Lápiz delineador para labios. Otra categoría que me cuesta un buen terminar. Sí los he estado utilizando, pero la verdad es que me he llenado de muchos delineadores para labios. Tengo 22 piezas en existencia. Creo que a estas alturas, en este momento de mi vida, creo que sería feliz con cuatro colores. El tono nude, el tono rojo, el rosa, un café. Ay, pongámosle un vino. Cinco. Con cinco tonos sería más que perfecto. O sea, no necesitaríamos más. Pero no, yo me llené de delineadores de distintas marcas. Unos me encantan, otros no. Pero aún así, pues sí, los sigo utilizando. Soy muy poco de delinearme los labios, pero sé que los tengo que utilizar y por eso los hago. ¿Ok? Inicié este proyecto con 22 y me he terminado solamente uno. Un delineador. Y eso que tiene muchísimo tiempo conmigo este delineador es de la marca Bon, de la línea Bon True. Y ya me lo terminé, chicas. La verdad es que era así de madera, le sacabas la punta. Creo que esa Bon True ya se le borró todo nombre hasta el color. Creo que el color era el tono Mau, Mau. Era este, un tono como cafecito. La verdad es que estaba cremosito, pigmentaba bien. Lo aplicaba pues como delineador. También rellenaba los labios y pues ya se terminó. Ya me lo terminé completito. Y obviamente pues no lo volveré a comprar. En primera no sé si todavía está en la revista porque este producto tiene mucho tiempo conmigo. Y en segunda pues está en un proyecto de no volver a comprar. Y en tercera pues tengo muchos. Y ya siento que con los que tengo es más que suficiente. Y ya, con eso se estaría súper bien. De 22 delineadores, 22 piezas. Uno me he terminado, entonces me quedan 21 piezas. Fíjense que tengo ahí unos que ya se notan pequeñitos. Les voy a dar toda la batalla y la atención posible a ellos para ver si me los termino a fin de año. Porque este proyecto se termina en diciembre. Y quiero terminar lo más que yo pueda de productos. Bronzer para el rostro, chicas. Tengo muchísimos bronzer. Me estuve llenando de muchos, muchos productos de esta categoría. Y nunca me he terminado uno solo. O sea, nunca me lo he terminado. Los he metido en proyectos y nada. Nunca. Pero ni tocar fondo. Ah, sí. Uno de Wet n Wild. Sí toqué pan. Pero se me cayó y lo recompacté. Y volví a cubrir el fondo. Pero yo sé que le hice bastante desgaste. Pero de ahí en fuera, ninguno. Ninguno. Tengo 18 piezas con las que inicié este proyecto. Y no he estado comprando bronzer. ¿Ok? Ahora me voy con sombras individuales. Es el terror de las sombras individuales. Fíjense que hay unas sombras súper bonitas, pigmentadas, hermosas, divinas. Pero me estuve llenando de muchas sombras individuales de la marca Bisú. No me quiero deshacer de ellas porque es una de las primeras marcas que yo conocí. Pero es justo y necesario que yo las utilice, chicas. La verdad es que debo de darle uso a cada producto. A cada sombrita. Entonces tengo muchas. Tengo paletas también de sombras. Quise incluir las sombras individuales porque pues a veces uno las va dejando de lado. No porque no les guste a uno, sino porque pues uno las tiene ahí guardadas y se olvidan. Entonces también las estuve incluyendo. Tengo en existencia 27 en uso y 5 nuevas. Pero las 5 nuevas creo que ya las he estado utilizando. Son unas sombritas en crema de la marca Color Tren que me encantan. Estas las utilizo como sombra en todo el párpado, como delineador. Entonces ya son 32 en total que ya tengo en uso. Entonces 27 más 5, 32 piezas de sombras individuales en uso, chicas. No tengo ninguna terminada. Lápiz para cejas. También estuve incluyendo esta categoría aquí en no comprar. Y por aquí me dice que tengo 16 en uso y 3 nuevos. Solamente tengo uno nuevo porque ya estuve utilizando dos. Entonces son 18 en uso y uno nuevo. Ese nuevo pues porque lo tengo repetido. Uno tengo en uso y pues el nuevo. Entonces son 19 piezas en total, 19 lápices para cejas. Tengo pomadas, tengo tintas, tengo máscara para cejas que aportan color. Entonces ya dije que no voy a comprar lápiz para cejas porque tengo demasiados. Y bueno, pues ahí voy. Poco a poco no me he terminado ninguno tampoco porque casi siempre me enfoco más en pomada para cejas. Se me hace súper más fácil realizar mi ceja con pomada. Y como ahorita cambié de tono de cabello, pues la pomada se me hace mucho más fácil combinarla para darle otro tono a mis cejas. Y también estuve incluyendo máscara para pestañas, chicas. También me llené de muchísimas máscaras para pestañas. Fíjense que hay chicas y pues igual personas que saben mucho que recomiendan cambiar la máscara para pestañas cada 6 a 8 meses. Fíjense que yo no. Yo le doy como un año. ¿Por qué? Porque destapo una, la utilizo 15, un mes y ahí la dejo. Entonces vuelvo a abrir otra y lo mismo. Entonces ni se seca, ni se termina, ni nada. Entonces tardo en volver a utilizarla. Entonces por eso le doy más tiempo mientras que me funcione. Entonces decidí ya no comprar más máscaras para pestañas porque tengo muchísimas nuevas y muchísimas en uso. Ya este año ya las que tengo en uso, ya algunas ya se terminaron, algunas pues ya las voy a reemplazar. Pero tengo muchas nuevas. Entonces por eso no voy a comprar este año máscara para pestañas y utilizar las que tengo. Aquí tengo 10 en uso cuando inicié este año 2023 y tengo 10, 11 nuevas, 11 máscaras de pestañas nuevas. Pero creo que 2 ya estuve utilizando. Entonces me quedan 9. 9 nuevas y 12 en uso. Ya saqué algunas, tengo terminadas 4 chicas, 4. Entonces de esas 12, 4 ya me terminé. Me quedan 8. 8 en uso, que también más adelante ya las voy a estar checando a ver si ya las retiro. Y 8 en uso y 9 nuevas. No voy a comprar máscara para pestañas, creo que ni el próximo año. Bueno, pues de ahí paso a iluminadores. Los iluminadores, a mí me encanta el iluminador. La verdad es que lo utilizo bastante, pero es poco producto lo que uno aplica. O sea, no es como el polvo compacto que le metes la brocha a todo lo que da y te aplicas. No, es en ciertas zonas y muy poco producto. Entonces no creo en mi vida terminarme un iluminador. Pero lo estuve incluyendo en este proyecto. Y aquí me dice 17 en uso y uno nuevo, que era uno líquido yo creo. Entonces son 18 en uso porque ya lo estuve utilizando, chicas. Ya, no tengo ninguno nuevo. Son 18 en uso y dos paletas. O sea, tengo, ¿qué será? Dos paletas, una la de Milani con tres piezas. Es así el pan. O sea, así es el iluminador y son tres piezas. Tengo una paleta de cuatro iluminadores. O sea, tengo iluminador, no sé, hasta para hacer una fiesta. Entonces son 18 en uso, individuales y dos paletas de iluminadores que en mi vida próxima no me los terminaría tampoco. Tengo muchos, muchos. Lápiz para ojos en tono negro. Igual en la búsqueda del delineador negro en lápiz, en formato lápiz, me llené de muchos, de muchos, muchos. Entonces, me ha costado mucho terminarlo. Algunos pigmentan, otros no. Los que pigmentan son muy cremosos, se me escurren, me manchan. Entonces, no. Me llené de muchos y ya encontré mi lápiz favorito. Uno de Avon de Power Stay en el tono negro. Tengo siete lápices negros y hasta ahorita no me he terminado ninguno. Y fíjense que el año pasado me estuve terminando uno de Power Stay, que es mi favorito. Lo estuve adquiriendo y creo que es el que se me va a terminar próximo. O sea, ni los que tengo hace tiempo, se me está terminando el nuevo, el reciente. ¿Por qué? Porque es el que me gusta. Entonces, todavía no se me termina, pero sí ya le queda poco producto. Siguen siete en este proyecto de no comprar. Y por último, y no menos importante, esmaltes, chicas. ¡Ay, Dios! Yo trabajo en el ámbito de la belleza. Hago pedicure, manicure, pero con ese tema de que el hellish, de que surgió el hellish, pues obviamente para mi trabajo compraba muchos esmaltes, diferentes tonalidades, colores, marcas y todo eso. Entonces, me llené de muchísimos esmaltes. Tengo casi 120, 130. Por aquí les voy a dejar cuántos esmaltes tengo. Y me llené de muchísimos, muchísimos esmaltes porque tenía que adquirirlos para mi trabajo. Y con lo del hellish, pues los fui dejando de lado, de lado y utilizar el esmalte semipermanente. Los utilizo poco. Yo les doy uso personal. Los utilizo en mis manos, en mis pies. Y trato lo más que pueda utilizarlo, pero no más no. No le veo fin a mi colección de esmaltes. El año pasado no estuve comprando ni uno solo. No compré ni un solo esmalte. Este año recibí un esmalte que fue un obsequio de mi hijo. Y es lo único, o sea, es lo único. Y lo he utilizado muchísimo porque me encanta el color. Pero tengo muchos. Debo de darme ahí un espacio, un tiempecillo para revisarlos. Y no sé, quizás regalar un poco de esmaltes porque tengo yo creo tonos hasta repetidos. A mí me vuelven loca los esmaltes. Me encantan, pero me he detenido por eso porque ya tengo demasiados. Y bueno, chicas, pues espero darle mucho más uso a mis productos. Lograr terminarlos porque eso es lo que yo deseo con mi alma, con mi corazón. Sobre todo para poder comprar más nuevos, ¿no? Productos actualizados. Entonces, este es mi proyecto. Así voy con este proyecto de no voy, no comprar y utilizar lo que tengo durante el año 2023. Siento que voy bien. Obviamente sí me da ganas de comprar, no sé, un agua micelar. He estado viendo la de Nivea de rosas o nuevas que salen. Pero no, necesito utilizar las que tengo. Me siento bien, me siento tranquila, no me siento presionada y siento que voy súper bien con este proyecto. Y bueno, pues con este proyecto nos vamos a ver hasta diciembre del 2023 a ver cuál es el final, ¿ok? Bueno, chicas, pues eso ha sido todo. Espero les haya entretenido este videíto y sobre todo que les anime a hacer este proyecto. De que utilicen sus productos, de utilizarlos y poder terminarlos para después comprar más productos, pero no dejar estancados los que ya tenemos, ¿ok? Anímense, la verdad es que sí es difícil al principio porque yo salgo, veo algo y digo, mira, un agua micelar nueva. Ay, yo la quiero. Ah, recuerdo. No, tengo un proyecto de utilizar lo que tengo, de no comprar más de ese mismo producto. Ay, mira, esta crema huele súper rico. No, tengo un proyecto. Sí, se me hizo difícil al principio, pero la verdad después me di cuenta verdaderamente que no lo necesitaba, que lo que necesitaba es utilizar lo que tengo, ¿ok? Bueno, chicas, pues eso ha sido todo. Mil gracias por estar aquí, por apoyarme y nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Bye. No olviden suscribirse y regalarme un like que no olviden suscribirse y regalarme un like que no olviden suscribirse.